El programa de Gerencia en Venezuela a través de nuestro Twitter arroba gerencia a todos, nos preguntan las redes sociales de ustedes porque vamos a tocar el tema precisamente web, por favor indícanos las páginas web los twitters, etc. Ok Bueno, ¿quiere que te explique primero la evolución? No, 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 vamos a repetirlo Dímelo una vez las redes y todo eso porque se supone que nos mandan tweets a esa hora y entonces yo repiteo y hago, ah, búscalo, búscalo Búscalo, búscalo, discúlpame, yo pensé que te lo sabía